Vamos a meter en lo que tiene que ver con la elección dentro de la CTA y en este caso vamos a hablar con Ricardo Damia, candidato a secretario general adjunto de la lista 3. Ricardo, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo tal? Buen día. Bueno, Ricardo, cuéntanos un poco en el día de mañana qué es lo que se va a estar votando, qué es lo que se va a estar eligiendo en la CTA. Bueno, mañana se hacen las elecciones regional, provincial y nacional de la CTA de los trabajadores, que vendría a ser el sector, a partir de la división de la CTA que se oficializó hace poco tiempo, un sector que se identifica con Michelli y otro sector que se identifica con Yasky, los gremios han quedado divididos en cada una de esas CTA a partir de esta división que perjudica a los trabajadores en definitiva y en la CTA de los trabajadores, que es la de Yasky Varadel, está ADULP, que son los docentes universitarios, el YUTEBA, que son los docentes de la provincia, y algunos otros sectores como Astilleros, Afiliado Directo, ATE, CONICET, y otros gremios más que, bueno, a medida que vayamos hablando, seguramente voy a ir recatando. Y a partir de esta elección que se lleva del día de la mañana, ¿ustedes ya tienen algunos problemas, por ejemplo, con el tema padrones? Sí, inicialmente, el primer problema que hemos tenido es la imposibilidad de conocer cuáles eran los sectores que participaban en esta elección. Por lo tanto, cuando conformamos las listas, hemos tenido la imposibilidad de armar una lista que represente a todos los sectores que participan. Por ejemplo, la Asociación Judicial Bonadense, que es otro de los sectores que participa, no estaba indicada inicialmente como participante en esta elección, más que habían participado en la elección de la CTA anterior a Michelli. Entonces, ahora son parte de este padrón y no hemos podido poner compañeros nuestros cercanos de judiciales, con lo cual no hemos tenido igualdad de condiciones para armar nuestra lista, además de tener que hacerla en dos o tres días, lo cual era bastante difícil. Ya de por sí, bueno, además no conocer cuáles eran los sectores, producto de toda esta división que se fue produciendo, pero que además, escondiendo información, los sectores oficialistas, hacen que no se pueda conformar la mejor lista. Y por otro lado... ¿Y por qué cree que se da esto? ¿Porque molesta la lista de ustedes? Y obviamente nosotros somos opositores al sector de Yasky-Baradel. Tenemos las conducciones que hemos ganado en el SUTEBA, acá en La Plata y en Ensenada, entre otras, La Matanza, Bahía Blanca, etc. Y obviamente somos sectores que no sentamos a negociar el gobierno para aplaudir y para sacarnos la foto con el gobernante de turno, sino para discutir las mejores condiciones para los trabajadores y representando a los trabajadores y consultando a los trabajadores. La democracia de base es nuestro lema. Así que, bueno... ¿Y no está pasando esto en la CTA con el manejo de Yasky-Baradel? Y no, obviamente, nunca nos consultan. Solamente hay congresos, por ejemplo, para lo que se llaman congresos ordinarios, que son memoria y balance. Nunca se llaman congresos extraordinarios. Nunca hay asambleas... Han llamado asambleas en el momento que han sido conducción ellos. Nosotros sí, estamos constantemente llamando asambleas y reunión de delegados para tomar las decisiones. Porque desde la base es de donde se sacan las mejores posturas y es lo que decide la gente que desea hacer. El problema principal acá son que además no tenemos los padrones. O sea, hay muchos sectores que son de afiliación directa, como por ejemplo organizaciones sociales. Bueno, nosotros no sabemos las mesas cómo están conformadas. No nos quieren dar los padrones por mesa. Y bueno, nosotros ahora concurrimos a la elección mañana sin saber claramente cuáles son los afiliados en cada una de las mesas. ¿Ustedes son la única lista opositora? Somos la más grande. Hay otra lista opositora, no a nivel regional, sino a nivel nacional. Y cuando ustedes, por ejemplo, han intentado... Porque imagino que han intentado mantener un contacto para conseguir esta información. ¿Qué es lo que le dicen desde el sector oficial? No, no, que se niegan a darnos esa información. Toda la información que vamos solicitando nos la van dando a cuenta gotas. Pensá que inicialmente se llamó a una elección que fue publicitada en todos lados, inclusive si vos vas a la solicitada que se publicó en página 12 de la conducción, dicen que las elecciones eran 17 y 18, cuando en definitiva las elecciones se hacen en 18. Por lo tanto, han desviado la atención y han desinformado constantemente porque lo que necesitan es que haya la menor participación posible de los afiliados. Por eso para nosotros es muy importante a todos los docentes y a todos los trabajadores que van a participar de esta elección pedirles su participación y hacer el esfuerzo porque las mesas no siempre son de fácil acceso. Nosotros los docentes tenemos 6 o 7 mesas y por ejemplo, a toda la zona norte, Villa Elisa, Citibel, Goné, todas votan en una sola escuela. Lo cual es un indicativo de las intenciones que tienen de que se vote. Esperemos que esto se pueda llegar a solucionar, que esto por supuesto pueda llegar a la mejor manera. A decir verdad, uno también tiene que decir que no tiene demasiadas expectativas de que pase porque ya tendría que haber pasado esto a un día de llegar la votación. Pero esperemos que tengan la mejor solución en el día de mañana para que esas personas que puedan ir a votar, siempre es bueno, interesante que vayan a votar y en este caso ustedes están pidiendo que es muy necesario esta vez, ¿no? Claro, hay que resguardar el derecho a la gente a expresar. Y eso, bueno, obviamente solamente lo resguardan para la gente que les interesa a ellos que vote. Nosotros queremos que voten todos y que quede expresado realmente a partir de la decisión de la gente quién quiere que sea la conducción de la regional La Plata, Berliza, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, que es lo que se vota mañana además de la conducción provincial y nacional. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estábamos en comunicación con Ricardo Dami, a candidato a Secretario General Adjunto de la lista número 13 de las elecciones de la CTA que van a ser en el día de mañana. Como decía, muy desprolijo todo esto.